La paleontología en sus inicios era una disciplina difícil. Tuvimos que inventar una forma de poner a prueba y confirmar los alegatos que se hacían porque los pioneros del siglo XIX a menudo se confundían por sus propias preconcepciones y a menudo cometían errores simples que tardaban décadas en descubrirse. Profesores incautos eran a veces objeto de bromas y no todo científico respetado era completamente honesto. Por ejemplo, Sir Richard Owen fue un célebre biólogo y la máxima autoridad en paleofauna en el mundo en su tiempo. Se le acredita al haber establecido el Museo Británico de Historia Natural y de inventar la palabra dinosaurio, pero lo hizo suprimiendo el trabajo de otros científicos y tomando él mismo el crédito por sus descubrimientos. Owen no era bien querido. Tenía la reputación de nunca admitir sus errores. A menudo era descrito como deshonesto, malicioso y lleno de odio. Era un religioso déboto, pero también era un gran anatomista y zoologo, respetado y sin rival en cada campo. Y era tanto el superior de Darwin como su más fiero adversario. Contrario a Darwin, Owen creía que la religión debería guiar e incluso sobrepasar a la investigación científica. A través de la historia, ha habido muchos científicos que creyeron que el universo fue creado en el mismo sentido que los cristianos proponentes de ciencias naturales creen al día de hoy. Pero esos hombres que creyeron en Dios e hicieron contribuciones históricas a la ciencia, como quiera se apoyaron en la metodología natural porque es la única forma en la que la ciencia puede progresar. En muchos casos, encontraron explicaciones naturales para cosas que previamente se creían milagrosas, y solo tuvieron éxito cuando no permitieron que las convicciones religiosas subversaran o inhibieran su búsqueda. Ninguno de ellos fue capaz de vindicar las historias bíblicas y sus esfuerzos al hacerlo solo indicaron otro origen. Por ende, estos hombres no hubieran apoyado el creacionismo como lo conocemos hoy, y muchos de ellos no hubieran sido creacionistas de haber comprendido la evolución. Pero Richard Owen era un científico creacionista, tanto en el sentido de que prefería manifestaciones mágicas a mecanismos materiales y porque deliberadamente malinterpretaba evidencia en un intento de engañar a otros para que creyeran como él. Por ejemplo, Darwin dijo que si su historia fuera verdad, entonces encontraríamos un tipo de proto-ave con los huesos del ala sin fusionar, y dos años después lo hicimos. Confrontado con esto, Owen admitió que el Arqueópterix era un ave peculiar, pero lo descartó como solo un ave, y no exactamente lo que Darwin predijo. No podía honestamente aceptar o admitir una especie transicional, así que Owen mayormente ignoró las características saúridas y empezó a alegar cómo no pudo haber evolucionado de reptiles al distinguir su anatomía de entre los pterosaurios en vez de entre los dinosaurios. Thomas Huxley de inmediato expuso el deceptivo análisis de Owen cuando publicó su propia contraexaminación. Owen también le prometió a sus colegas religiosos que tendría éxito, donde Linnaeus fracasó al encontrar algún rasgo que distinguiera a los humanos de los simios, sin importar si ese era el caso o no. Primero presentó similitudes como diferencias, y cuando no pudo encontrar diferencias legítimas, creó algunas por completo ficticias. Como si su autoridad fuera a permanecer por siempre sin ser cuestionada, proclamó, entre otros científicos en revisión comunitaria, que el hipocampo menor era un lóbulo cerebral único en los humanos y ausente entre los simios. Un experto como él no pudo haber cometido un error tan obvio, y su curiosa habilidad para conceder cualquier error excepto a manera de maniobras evasivas finalmente le permitió a Huxley enjuiciarlo por perjurio. Debemos admitir que hay tan poco intervalo como animales, entre el gorila y el hombre, como el que hay entre el gorila y el babuino. ¡Nadie, nadie que alguna vez haya diseccionado el cerebro de un simio concuerda con el profesor Owen! ¡Sus hallazgos están mal! Aunque Owen dio muchas conferencias, escribió cientos de artículos científicos y recibió honores, tierras y títulos de la corona, también fue acusado durante toda su carrera de engaños deliberados, de mentir por Dios y por malicia, e incluso de escribir cartas anónimas a la prensa alabándose a sí mismo en tercera persona, mientras derrochaba desdén contra sus colegas. Finalmente, Sir Richard Owen fue despedido del Consejo Zoológico de la Real Sociedad entre una mirada de cargos de plagio. Owen creía en arquetipos comunes en vez de un ancestro común, y su conducta presenta un arquetipo del científico creacionista moderno. Excepto que ellos rara vez se someten a revisión comunitaria, si no es que nunca, y ninguno de ellos son expertos en nada, nunca han producido alguna investigación que indique su posición, no pueden sustentar ninguna de sus acerciones y nunca han refutado exitosamente las hipótesis de nadie tampoco. Pero cada argumento de evidencia que hayan hecho a favor de la creación ha sido refutado inmediata y repetidamente. Lo único que han sido capaces de hacer es criticar a la ciencia real, y aún así los mejores argumentos con que hayan salido fueron todos desmentidos en una corte de ley con montañas de investigaciones en contra de todos sus alegatos. Y aún así los creacionistas siguen usando esos mismos razonamientos ridículos, porque nunca aceptarán en dónde está el error de sus creencias. Su única fortaleza notoria es como alguien puede comprobarsele que está absolutamente equivocado acerca de absolutamente todo, 100% del tiempo por tanto tiempo, y aún así seguir fingiendo que la suya es la verdad absoluta. Y aún más asombroso es qué tan seguido mienten en defensa de su supuesta verdad. Cada publicación promoviendo la creación por sobre cualquier método de ciencia verdadera contiene contextomia, malinterpretaciones e información mal representada, mientras cada una de sus apelaciones a la razón se basan por completo en asunciones erróneas y falacias lógicas. Hay locura en su método, pero no es más que propaganda. No creemos en la evolución. La evolución es la idea de algunas personas para explicar la vida sin Dios. No, la evolución es ciencia y como tal es una forma de explicar la vida sin magia. Hay una diferencia. Aún en el nivel preescolar, la ciencia se define como una forma de aprender acerca del mundo natural, natural significando de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Naturaleza se define como la suma de toda fuerza o fenómeno en la totalidad de la realidad perceptible. Todo lo que en realidad existe tiene propiedades y cualquier cosa que pueda ser indicada objetivamente, medida o puesta a prueba es por consecuencia natural. Lo sobrenatural contrasta con esto, siendo definido como aquello que está más allá del universo material y fuera de nuestra realidad. Una dimensión de ensueño trascendente indistinguible de las ilusiones de la imaginación, independiente de, e incluso desafiante de, las leyes físicas y de ahí que no sea detectable ni descriptible por la ciencia. Ja, 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 ja. La evocación de fuerzas paranormales, inexplicables o entidades sobrenaturales para influenciar eventos naturales o fenómenos son usualmente descritos como milagros, pero claramente también son magia por definición. Los creacionistas contienden que no creen en magia, pero hablar cualquier cosa para que exista es un encantamiento y la Biblia está llena de hechizos de uno u otro tipo. Animar golems o conjurar sistemas interdependientes y causar que aparezcan organismos complejos de la nada son cada uno lógicamente implausibles y físicamente imposibles, de acuerdo con todo lo que sabemos de cualquier cosa. Sin embargo, esto es lo que pseudocientíficos religiosamente motivados en verdad promueven. ¿Cómo ponemos a prueba estas ideas? ¿Cómo las diferenciamos de cualquiera de las miles de fábulas que los hombres han inventado para los fantasmas y dioses de otras religiones? ¿Cómo podemos saber si algo de esto siquiera es real y no algo que alguien acaba de inventar? Porque a pesar de las aserciones de convicción personal de quien sea, es imposible distinguir milagros de impresiones subjetivas imaginadas de la nada. En el reino de la fantasía es fácil demostrar talentos psiónicos, entidades astrales y manifestaciones mágicas. Hasta que hagan eso en la realidad también, entonces la ciencia no tiene más con qué trabajar que la naturaleza. Aquellos que conocen la necesidad del naturalismo pueden nombrar millones de ventajas prácticas que continúan proviniendo de eso, así que la ciencia requiere una forma de separar ficción de función a través de verificación independiente y el proceso de la eliminación. La ciencia natural funciona, la ciencia de la creación no. Por eso los sanadores de fe no trabajan en hospitales. La Academia Nacional de Ciencias la define como la empresa sistemática de recolectar conocimiento acerca del mundo y organizarlo y condensarlo en leyes y teorías falseables. Una definición endorsada aún más por el Diccionario de Ciencia y Tecnología de la Prensa Académica. Charlatanes evangélicos fraudulentos a menudo dicen que el crecionismo es científico, pero no hay ninguna evidencia exacta verificable tras cualquiera de sus aserciones. Y no hay forma de construir ninguna hipótesis para explicar cualquiera de sus alegatos porque no hay experimentos que posiblemente lo sustenten. Y la fe prohíbe a los creyentes admitir cuándo sus nociones podrían ser falseables. De ahí que los creacionistas sean incapaces de agregar a la suma del conocimiento y en vez de eso solo ofrecen excusas tratando en realidad de reducir lo que ya sabemos. No tienen forma de reconocer sus propios errores y no los quieren corregir, así que no pueden ni confirmar ni mejorar su exactitud. Pero eso es todo lo que la verdadera ciencia es o hace. Consecuentemente, desde los albores del pensamiento racional, el avance de la ciencia ha sido retrasado por los compinches del misticismo y profundas revelaciones han sido a menudo opuestas o suprimidas por la mayoría de la religión dominante, porque la fe dogmática no está basada en la razón y con los fanáticos religiosos no se puede razonar. Así que esta es una guerra de puntos de vista y toda la ciencia es ciencia de la creación. ¿Estarían de acuerdo con eso esta noche? Toda la ciencia es ciencia de la creación, toda verdad es verdad de Dios y ciertamente la ciencia es la búsqueda de la verdad. La ciencia es la búsqueda de la verdad, lo que sea que la verdad resulte ser, incluso si evidentemente no es lo que queríamos creer que era. En la ciencia no importa qué creas, lo que importa es por qué lo crees. Es por esto que la verdadera ciencia no permite fe, prometiendo en vez de eso permanecer objetiva, ir a donde lleve la evidencia y corregir o rechazar todo error en su camino aun si desafía lo que sea que pensamos que sabemos ahora. Pero las organizaciones creacionistas publican declaraciones escritas de su inalterable obligación de mantener y defender sus nociones preconcebidas, declarando por adelantado su negación a permitir que sea cambiada su forma de pensar por cualquier cantidad de evidencia que se revele. Los evangelistas anti-ciencia ostentan orgulloso su declaración de fe en sus propios foros como si admitir tener una mente cerrada y deshonesta no fuera algo por lo cual sentir vergüenza o pedir perdón. No quieren hacer ciencia, quieren deshacer la ciencia. Tratan de segregar a la ciencia experimental de la ciencia histórica, ignorando el hecho de que ambas se basan en observaciones empíricas y ambas pueden ser verificadas con hipótesis comprobables, pero aún quieren redefinir a la ciencia en general para que la astrología, convicciones objetivas de fe y excusas de magia pueden suplantar al método científico cuando sea necesario en defensa de sus creencias. Solo están abiertos a inquisición crítica siempre y cuando no se le permite desafiar a las sagradas escrituras ni vindique alguno de los campos de estudio a los cuales ya están opuestos. En pocas palabras, todo lo que la ciencia representa o espera lograr es amenazado por la agenda política de estos subversivos supersticiosos. Puedes creer lo que quieras. Mientras admitas que es una creencia, no tienes que defenderla. Pero si aciertas tu creencia como declaración de facto, entonces tienes que defenderla. El aseverar cualquier cosa como algo definitivamente es cierto cuando la evidencia para respaldar las insuficientes es deshonesto. Hacer tales proclamas positivas sin evidencia alguna es cuestión de fe. Y prometer por adelantado el defender por siempre una preferencia a priori insostenible, aún en contra de no avalancha de evidencia en su contra, es apología. Y eso es todo lo que la ciencia de la creación realmente es.